Radio TSF 98 en Basse Normandie, c'est sur le 98FM Radio TSF 98 en Basse Normandie, c'est sur le 98FM Radio TSF 98 en Basse Normandie, c'est sur le 98FM Radio TSF 98 en Basse Normandie, c'est sur le 98FM Radio TSF 98 en Basse Normandie, c'est sur le 98FM Esta semana hemos consagrado nuestra entrevista con la gran cantante peruana Luz Catacora Durán Quillari Estamos en una conexión en directo desde Lima, Perú con Quillari Quillari, vocablo quechua, que significa luz de luna es el nombre de la cantante peruana representante de los miles de jóvenes que se identifican y aman nuestro arte y música nacional Nació en Arequipa, Perú Hija de padres cusqueños y arequipeños y dancestros quechuas y aymaras hace que su canto y mensaje musical tenga un sello esencialmente andino donde las ampoñas, quenas y charangos conforman la base musical donde revolotea y alegre y apasionadamente su voz y sus canciones Estamos en directo desde Lima, Perú con Quillari Muy buenas tardes Quillari, bienvenida nuevamente al programa Cordillera de los Andes Radio TSF 98 Qué gusto Alcides volver a contactarnos, qué gusto poder escucharte Recuerdo que nuestra primera entrevista fue hace muchos años y fue muy linda, entonces tengo ese recuerdo de este programa tan bonito que hace siempre Gracias igualmente Quillari, para mí es un honor Hace siete años tuvimos una entrevista para Cordillera de los Andes Para Cordillera de los Andes, perdón En todos estos años transcurridos, ¿cómo te sientes artísticamente? Guau Alcides, creo que el tiempo ayuda mucho a entender el arte A veces cuando eres un poco primeriza en estos asuntos de entrar a lo que es el mundo artístico musical Te entras con una forma de pensar diferente a como los años te van enseñando Hay varias cosas que yo creo que para mí han calado mucho Ha sido el reconocer el valor más aún de la música peruana que creo que lo tenía en un pedestal pero la tengo mucho más arriba Creo que me ha enseñado tanto que es la inspiración de mi vida Ha sido estos años eso Hasta ahorita, te soy sincera Creo que no sé lo suficiente de cómo se debería, digamos, aprender la música del Perú que es grande que tiene tanta música por todo lado tantos géneros diferentes También siento que esto de entender por qué haces música entender por qué cantas entender a qué se debe esto Y eso en los años me ha permitido un poco solidificarme ahí espiritualmente digamos con el arte Muy bien Para tu carrera artística ¿Qué grupos o artistas fueron tus referentes? En verdad he tenido diferentes etapas de admirar a un artista Como te comenté y siempre ha sido una de las pioneras de mi vida ha sido Mercedes Sosa Mercedes Sosa La música latinoamericana Sigo, sigo escuchando a Mercedes Sosa Sigo escuchando a Caprune Sigo escuchando a Víctor Jara Tengo toda esta vena de la música latinoamericana Tú conociste a mi papá o escuchaste de él que hacía música latinoamericana Entonces es difícil poder quitarte ese background como le dicen Esta esencia de la música que te caló de niña Entonces la llevas y se vuelve parte de ti Creo que de ahí partió también esto de hacer música peruana con sonidos diferentes pero que siempre está conectado con la tierra Claro, en mi época, hace siete años cuando hemos hablado no había pues terrorismo no había ninguna lucha armada digamos que sucedió hace los años donde ha sido tan fuerte este movimiento latinoamericanista pero sientes esa necesidad de poder aportar un poco ¿no? desde lo que puedes aportar Entonces un poco fue mi idea en esos años tratar de seguir un poco ese aporte al Perú al Perú en verdad y ahora bueno y ahora ha cambiado las cosas pero todo sigue todo sigue con ese cariño ahora siento que hay tanta gente que está haciendo música siento que hay tantas propuestas también diferentes de todo tipo de todo tipo y lo importante creo que es es ser bien humilde y reconocer todas las propuestas mirarlas, observarlas, quererlas entenderlas y conocerlas que es la labor en verdad si me pongo solo a nivel de trabajo digamos de músico cualquier género musical nuevo que está sucediendo en este momento creo que es importante entenderlo ¿no? no dejarlo a un costado Quillare eres embajadora cultural de la marca Arequipa ¿qué representa para ti esto? Bueno, Arcídez eso ha sido un gran regalo y también el sentir que como te decía el querer darle algo a mi tierra ¿no? al Perú y sobre todo Arequipa tú sabes que yo soy de Arequipa soy arequipeña y escuché desde muy pequeña la música arequipeña la escuché por estos grandes referentes que hay los dávalos ¿no? los payadores mistianos y sentía la necesidad sentí que a Arequipa le faltaba un disco de música arequipeña renovado digamos ¿no? de esta época hace 20 años 25 años no se graba no se grababa un disco de solo música arequipeña de solo música arequipeña entonces fue un fue como que con el grupo de trabajo ¿qué hago? bueno, ¿qué? lo hacemos ya lo hacemos ¿no? y nos mandamos a hacer un disco de solo música arequipeña que gracias a eso en verdad ya ha sido reconocido en Arequipa gracias a eso es lo de la marca Arequipa gracias a eso es también los viajes a China que he tenido estos dos años anteriores que creo que que me hicieron sentir más arequipeña que de lo que soy ya ¿no? eso tiene esa labor los arequipeños siempre de creer soy más arequipeños que nunca ya siempre yo lo siento y aún ahora más aún ¿no? y eso es muy lindo es muy lindo aunque no lo crean es tan lindo solo un pequeño saludo diciéndote oye me gustó esto es tan hermoso creo que eso es la retribución del músico es que la gente puede decir wow qué chévere lo que estás haciendo qué bonito lo que estás haciendo gracias por hacerlo por Arequipa ¿no? entonces es como que ya ese para mí es mi Grammy muy bien el 2014 representaste al Perú en la competencia del Festival Internacional de Viña del Mar en Chile ¿qué experiencias y lección podría sacar de este evento? bueno fue fue algo muy duro fue muy fuerte ese momento para mí como te digo era un poco pequeña para entender a veces las cosas pero la magnitud de eso fue fue grande a nivel emocional y a nivel este de 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 músico ¿no? creo que que Viña viéndolo ya desde atrás desde este momento a lo que fue creo que me ayudó mucho entender por qué quería hacer música me ayudó a entender que el camino hacia la de la música no es un camino sencillo no es un camino que va de la mano de gente que te quiere ayudar el camino de la música es un camino muy duro es un camino que requiere mucha destreza no solo a nivel musical sino al nivel de de producción de todo de todo en general entonces entiendes y eso yo lo agradezco a ese momento lo agradezco mucho gracias a eso conocí también a muchos productores de otro país ¿no? creo que es una es una puerta interesante para cualquier músico ganes o no y también como te digo lo que a mí me parece que fue lo que más me marcó fue el momento donde yo digo caray mira cómo es la vida la vida musical es así esto te puede pasar en un escenario y así de grande como yo sabemos lo que no escuchaba nunca escuché muy bien la música que sonaba atrás los señores no sonaban bueno fue una valla técnica bien fuerte pero eso lo veo y lo entiendo y digo gracias porque gracias a ese momento que yo lo podría ver en ese momento negativo tengo y soy lo que soy ahora creo que no hay forma más importante del ser humano que entienda que es aprendiendo y aprender es una de las de las maravillas del ser humano y creo que es necesario que cualquier persona aprenda de momentos duros o momentos fuertes yo felizmente mi cuerpo lo entendió así mi alma lo entendió así y el aprendizaje yo lo agradezco agradezco todo lo bueno que pasó ahí y agradezco también todo lo malo que pasó ahí porque hizo lo que soy o hizo lo que soy ahora en este momento a continuación vamos a escuchar la canción con que participaste en el festival Viña del Mar en Chile Huaynito para cantar ¿qué significado tiene este tema Quillari? esta canción es claro gracias a esta canción me he hecho conocida por así decirlo tal vez nadie me conoce pero yo creo que esta canción me hizo conocida creo que esta canción es maravillosa y siempre me y siempre me dijeron ¿por qué Huaynito? ¿no? Huaynito Huaynito es esta canción del bueno es de este compositor maravilloso que es el Chete Navarro y cuando nos conocimos hicimos como que un match grupal y me dio la posibilidad de poder interpretarla ¿no? y siempre pensé en el Huaynito no en el Huayno el Huayno es triste el Huayno del Perú tiene una marca una cicatriz muy dura muy dura el Huayno el Huayno cantar Huayno es un momento muy fuerte para la gente de provincia ¿no? la gente que ha vivido digamos en carne propia algún suceso de su vida entonces el Huayno tiene este típico de ser muy 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 triste y yo siempre sentí el Huayno o como me lo enseñaron o como lo pude entender mi cuerpo mi alma es que el Huayno es melancólico pero lindo mi padre me enseñó a cantar Huayno de una forma maravillosa y linda y cuando llegó esta canción a mí que es Huaynito para cantar siempre sentí el Huaynito por lo lindo por lo chiquito por lo hermoso que lo puedes agarrar lo puedes tocar y lo puedes cantar ¿no? entonces este es un Huaynito así Huaynito con el hito para curar tu alma y curar tus penas ¿no? entonces es abrázate de ese Huaynito y cántale es eso ¿verdad? escuchamos entonces son fuerte y muy fuerte y muy fuerte en su arte César que nos explica. Quillari ha hecho de diferentes etapas de admirar a los artistas. Su referente principal es Mercedes Sosa, la música latinoamericana. Él escucha siempre a Mercedes Sosa, a Cafruni, Víctor Jara. Quillari ama la música latinoamericana, como heredero de su padre, que es un músico. También Quillari es la embasadora cultural de la marca Arequipa, el Perú, en su vida natal. Ha registrado un álbum solamente de música de Arequipa, gracias a esta producción. Ha sido reconocido en Arequipa y también viajado en China por un festival de tournée. En el año 2014, Quillari ha participado al festival internacional Viña del Mar Uchili, en representación del Perú. Por él, fue un gran evento y experiencia en su carrera artística. Gracias a este festival, ha conocido muchos productores y artistas internacionales. El primer morso que uno va a escuchar justamente a Quillari se llama Guaynito para cantar. La canción que ha participado al festival Viña del Mar Uchili, de la composición de Chete Navarro. De adentro salió un guaynito, como queriendo tocarte, como queriendo besarte, como queriendo acariciarte. Guaynito, 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 para cantar, para curar las tristezas. Guaynito, 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 para cantar, para aliviarte las penas. Guaynito, guaynito, para cantar, para curar las tristezas. Guaynito, guaynito, para cantar, para aliviarte las penas. ¡Gracias! 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 Bueno, Quillari, seguimos conversando. En tu reseña artística mencionas que cultivas la música andina en propuesta de World Music y también en formatos tradicionales. ¿Podrías explicarnos en qué consiste exactamente? Sí, una de mis peleas de estos años, Alcides, fue conmigo, porque claro, las peleas más duras de tu vida son contigo mismo, ¿no? Es saber si tú perteneces a un sitio. Creo que a mí la música me dio una identidad, una identidad muy grande, pero es difícil no sentir que hay mucha música de afuera, hay mucha música que vas conociendo en el camino y es parte de ti. Esa música que sonaba en la combi cuando tú te subes y escuchabas, no sé, una cumbia o una chicha, se vuelve parte de ti porque ya la llevas en tu ADN, digamos, musical, como yo digo. Entonces, eso ya se vuelve como que ya no una pureza que tienes, sino comienzas a combinar cosas en tu vida musicalmente. Entonces, yo creo que a mí lo que me pasó estos años es, aparte, después de esto del disco que tú conoces, que es Orígenes, que es el de Buenito para Cantar, ese disco ya comienza a mostrar lo que yo realmente he escuchado. Si yo te digo, la música que yo he escuchado ha sido música típica, 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 típica del Perú, pero también he escuchado a grupos como Intilemani, como Kilepayum, grupos que tienen ya un aire diferente, que ya comienzan a combinar con sonidos de África, que ya comienzan a traer instrumentos, no sé, de otro país y los meten en sus géneros y ya no se vuelve, digamos, algo auténtico, perdón, no auténtico, no se vuelve algo típico, sino ya se vuelve algo que ellos van creando porque al final es lo que ellos han sentido en ese momento. Entonces, el World Music, yo siempre lo comento porque a veces es difícil definir mi música. No saben exactamente qué decirle, pero es como que engloba que hay mucho, que hay sonidos diferentes, que hay cantos tribales ahora con lo que he hecho, que hay sonidos, que hay, digamos, acordes o acordes de un piano que tienen un sesgo más de jazz, ¿no? Entonces, todo eso empieza a combinarse y tú lo aceptas, aceptas esto porque al final es parte de ti. Mirar, mirar la música y decir, no, esto no lo voy a hacer porque esto no es mío, es un poco difícil. La música, la música en general, la música folclórica, digamos, la música indígena del mundo está conectada, suena. Cuando estuve en China, las flautas que tocaban los chinos eran igual que las flautas que tocaban acá en Perú. Entonces, la escala melódica que maneja la música tradicional china es la misma escala melódica tradicional pentafónica que maneja el Perú. Entonces, decir, no, esto no porque esto es así y esto es así, es muy difícil para mí ya hacerlo, ¿no? Eso, eso es. Muy bien. También participaste en el Festival Internacional del Yarabí en Lima, Perú y el Festival Internacional de Música en China, como acabas de mencionar. Cuéntanos un poco para nuestros oyentes cómo pasa todo esto. Sí, creo que el yarabí es un género del cual yo me he enamorado. Es un género que tenía mucha, mucha fuerza en la época de 1940, por ahí, donde estaban estos grupos recién naciendo, que son grupos que cantaban yarabí. Y el yarabí viene a ser como la balada, digamos, un tiempo, ¿no? O sea, era el género más escuchado en ese momento en el Perú. En las radios se escuchaba yarabí. Así era. Entonces, esto con el tiempo se fue yendo, ¿no? El yarabí es un género que es muy, muy catar, de botar. Es como catárquico. Es como que botas, es catarsis total cantar un yarabí. Y es como un fado. No sé si has escuchado un fado. Entonces, es esto de romperte el alma cantando, ¿no? Por alguien, por algo. En general, siempre es por una mujer o por un hombre, ¿no? Entonces, el yarabí tiene esa belleza. Y creo que Mariano Melgar, que fue el, bueno, hacía muchas canciones, pero era más poeta, ¿no? Hacen una recopilación y en este momento quieren nombrarlo como algo muy importante. Mariano Melgar ha sido muy importante, no solo como nuestro prócer, sino como un músico, ¿no? Una persona que ha agarrado y ha compuesto cosas para el Perú. Y se siente, en el yarabí, se siente ese momento español. Se siente que él compone en un verso español. Entonces, para mí, Mariano Melgar es muy importante. Y hubo este festival del yarabí, que fue el primer festival del yarabí que organizó el Congreso de la República. Y fue, y me llamaron, porque en ese tiempo estaba dedicada a este disco de música arequipeña que se llama Luna Arequipeña. Que, por cierto, por favor, escúchenlo. Y el yarabí es grande, ¿no? Y hubieron varios, varios intérpretes de yarabí. Bueno, tú debes conocer a varias, Dolly Príncipe, ¿no? Margot Palomino. Entonces, hay varios intérpretes y me pareció interesante poder revivir un poco el yarabí. Volverlo de nuevo a ese momento y traerlo y cantarlo, ¿no? Y enseñárselo a mucha gente. Yo también soy profesora de canto y en un momento a algunas alumnas les he dado un yarabí, ¿no? Y digo, canten un yarabí porque es súper complicado cantar un yarabí. Un yarabí tiene muchas notas diferentes, ¿no? Entonces, es como método de estudio de canto. Es maravilloso. Y también para oírlo y para tomarte un vino y cortarte un ratito así a lágrima completa. Eso. Este festival justo fue gracias a este disco de música arequipeña. Necesitaban a una intérprete de música arequipeña, imagínate. Entonces, me llamaron de la embajada de Pekín y les gustó mucho el disco. Y bueno, por casualidad de la vida, llegué a China sin pensar que iba a pasar eso. Y fue un festival muy bonito donde canté música arequipeña. Llevé así mi pollera, tipo de la de Huititi. El traje del Huititi me la puse. Me sentí tan poderosa en ese momento. Y canté, canté música arequipeña, arequipeña, arequipeña en China en un festival que se llama Chengdu Festival. Donde invitan a varias personas del mundo, como los hermanos de China, que hay varios países que se hermana China siempre. Entonces Arequipa es un país hermanado con China. Y fue lindo, fue una experiencia grande encontrar a tanta gente diferente. No hablar ni inglés, ni español, chino. El chino es chino, chino. Y el chino habla chino. No te habla nada más que chino. Y con justa razón, porque nos triplican en población. Entonces, eso, fue un festival maravilloso. Canté música arequipeña, tuve la suerte de conocer ahí al embajador de China. Estuvimos muy bien cuidados. Y también a muchos grupos diferentes de otros países. Qué bien, Quillari. Felicitaciones. Tienes varias producciones discográficas. Es que cuentas con el apoyo de algún organismo. La verdad es que los dos primeros discos que hice, sí, el origen es sí, pero no, sí, tú sabes cómo es la vida del músico en Perú. Es bien difícil que una institución, si no es por un proyecto que organiza el Ministerio de Cultura, te pueda dar, ¿no? Además, hacer discos en este momento es muy raro. Ya la gente hace singles nomás, o sea, hace sencillos. Creo que eso es algo bien duro, pero a la vez te enseña, creo yo, de saber que el camino que tú recorres como músico es solo, ¿no? Tú creas en tu proyecto y si tú creas en tu proyecto, tú lo sacas adelante. Es difícil encontrar a gente que te pueda dar una mano, en ese caso, ¿no? De poder apoyarte en diferentes sitios, ¿no? Es difícil. Por eso, bienvenido a toda la gente que quiera apoyar a esta humilde cantante. Pero no, al final es puro amor, es puro amor. Y creo que yo sigo en la carrera de sentir que algo estoy aportando a mi tierra, ¿no? Le regalé ese disco de Arequipa, le dije a los de la UNSA y a todas esas personas, porque tengo un grupo de partituras por la música de Arequipa. O sea, del disco han salido muchas partituras hechas, así, escritas, todo listo, preparado. Es un libro. Le dije, por favor, llévenselo y compártanlo a todos los estudiantes de música de Arequipa, ¿no? Que al final esa es la labor. Esa es una de mis labores. Si de ahí puedo irme a hacer, yo soy feliz y me subo a un escenario y canto. O sea, yo, esa es mi felicidad máxima, entonces eso es lo que yo más quiero. Y la música que se va haciendo es un regalo, es un regalo para toda la gente que quiere escucharla, ¿no? Eso. Bueno, hacemos una pausa para escuchar la siguiente canción, que se llama Ángel de Yanaguara. ¿Qué representa este tema, Kilari? Ay, es una belleza esta canción, es una de mis canciones favoritas. Esta canción habla sobre un charanguista que es muy querido en Arequipa, que se llama el Torito Muñoz. Él se llama Ángel, su nombre es Ángel. Entonces, esta canción la conocí gracias a mi productor de este disco que se llama Pedro Rodríguez, que es un músico, es un genio musical, ¿no? Y él era su pupilo de Torito. Entonces, nosotros queríamos regalarle un par de... Y tuvimos, queríamos regalarle un par de canciones al Torito, queríamos hacerle un homenaje en este disco porque estaba vivo en ese momento. Él murió un año antes de que yo estrene el disco y fue un dolor bien grande, ¿no? Pero no escuchó su canción Ángel de Yanaguara. Entonces, esta canción habla sobre que él se sentaba en los arcos de Yanaguara, que es un sitio allí en Arequipa. Se sentaba a tocar su charango. Se sentaba y todas las mañanas, a las 5, 6 de la mañana, tú podías ver al Torito Muñoz sentado allí, tocando en el arco el charanguito arequipeño. Eso es esta canción. Escuchemos entonces con Kilari, Ángel de Yanaguara. On estuvo en contacto depuis Lima, Perú, avec cette chantus peruviana, Kilari, Luz Catacora Durán. Kilari, dans ses chansons, diffuse la música andina como proposición de World Music. Se melonga de ritmo diferente en guardando la source andina. Kilari participó en diferentes festivales como el primer festival internacional del Yarabi a Lima, o Perú. Y el festival de música en China, con un turné por diferentes regiones de este país, China. Kilari cuenta con tres productions discográficas con apoyo de instituciones importantes como la Comunidad Andina de la Nación, el Ministro de la Cultura del Perú, el gobierno regional de Arequipa y la Universidad Católica del Perú. Nos explica aussi que pour les artistes peruvianes, c'est très difficile de trouver des soutien financiers pour faire des productions de albums. Generalement, c'est un autofinancement. Le ducie morceau qu'on va écouter s'appelle Ángel de Yanaguara, didier ocharanguista arequipeño, el Torito Muñoz, son renom Ángel. Sous-titrage Société Radio-Canada Le ducie Morales 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 La especie humana El de la especie humana Sobrevivió Porque ha mutado Se ha transformado ¿No? Creo que es el momento Donde la gente Tiene que empezar A mirar hacia adentro Y realmente darse cuenta Si lo que real Quiere hacer de su vida Es eso ¿No? Creo que es el momento Para el momento De transformación El momento De 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 Regresar un poco A la esencia ¿No? De lo que eres De lo que sientes Es la oportunidad Es la oportunidad De poder Entrar en ese momento De tranquilidad Contigo mismo ¿No? Siento que las fuerzas salen y las ganas de vivir salen cuando tú sientes que todo está bien, está correcto el camino Si pueden lograr regresar un poco a ellos, a nosotros mismos y encontrar esa luz maravillosa que cada uno tiene Y no hablo solo de religión, sino hablo de conectarte con el sol, de oler los árboles, de poder estar Sintiéndote ese ser que llegó del universo, bajó y se volvió un humano Y quién sabe después que se vaya a volver, cuando eres consciente de eso creo que agradeces vivir Agradecer, vivir, estamos vivos, hemos sobrevivido la pandemia, estamos vivos Tanta gente que se ha ido y el dolor es grande, pero a seguir, a seguir Muchísimas gracias Kilari por esta entrevista en directo desde Lima, Perú Puedes despedirte de nuestros oyentes que nos escuchan en todas partes del mundo Y te dejo presentar la última canción, un fuerte abrazo Kilari Gracias primero a Cordillera de los Santos, este programa tiene muchos años y creo que es una de las ventanas Que permite que se conozca la música del Perú, gracias Alcides, gracias también a tu producción, a Rosana Por el contacto, quiero agradecer y la gente que está escuchándome en este momento Por favor, el mayor apoyo que pueden dar un artista es ahorita en este momento de seguirlo O poder compartir su música, si te gusta, si te gusta lo que hago, si te gusta un poquito esta entrevista Compártela por favor, que hay mucha, mucha gente que tal vez necesita, necesita escuchar esto en algún momento Necesita escuchar un hueinito para cantar, necesita escuchar otra música y le va a ser bien La música hace bien, la música sana, sana el corazón en verdad Y ahora con eso quiero presentar esta canción, si así es como me permitiste hacerlo Esta canción se llama El Imposible, es un Yarabí de 1900 Yo lo estoy llamando ahora el nuevo Yarabí, es mi propuesta de un nuevo Yarabí que están haciendo Creo que la música tiene el poder de transformarse, así como nosotros tenemos el poder de transformarnos Y esta es una transformación de un Yarabí, les presento El Imposible Muchas gracias Quillari nuevamente y un abrazo para ti, éxitos en tu vida artística Una parla de que Quillari, chantosa peruviana de Puy Lima, Perú Quillari se son de su por la manca de su tiempo a los artistas por parte del gobernamento peruviano Malgré que el Perú es rica culturalmente, es lo que nos explica Quillari actualmente es en train de hacer un disco que se llama Natif Será un album diferente a lo que ha hecho de los anteriores que ha hecho Esta pandemia le ha ayudado a estar más a la maison para composar más de las canciones Esa que nos ha evoqué Quillari considera que vivimos una etapa de transformación Es el momento de se encontrar por sí mismo y reflexionar sobre nosotros Prends el coraje para continuar el camino de nuestra vida Quillari remerció este entretien de Puy Lima, Perú Y nos presenta el último canto que se llama Imposible 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 me mata Por es imposible muero Imposible es que consiga El imposible que quiero Para llorando decir Por un imposible muero Y llorando decir Por un imposible muero Mejor será el morir Si no me mata Si no me ama Si no me ama La que quiero Y llorando he de decir Por un imposible muero Imposible es que consiga Imposible es que consiga Y tú me ha robado el alma Y tú me has robado en la alma Ay 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 Tú me has robado el alma Ay 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 blanca palomita Tú me has robado el alma Todita, todita Ay 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 Y allá hay blanca palomita Tú me has robado el alma Rodita y todita Un imposible me mata Un imposible me mata Nos avons présenté notre entretien de la semana Consacré l'artista peruvian Artista peruviana Quillari Luz Catacora Duran Duran conexión en directo de Puey Lima a Perú La semana prochaine, rendez-vous avec un nouvel artista Hemos presentado nuestra entrevista de la semana Consacrado a la artista peruviana Luz Catacora Duran Quillari En una conexión en directo desde la ciudad de Lima, Perú La próxima semana estamos presentando a otro nuevo artista Continuamos en Cordillera de los Andes Llevando el canto y el mensaje de los pueblos andinos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cordillera de los Andes Una ventana abierta en música de nuestros pueblos andinos Vous écoutez Cordillera de los Andes sur TSF 98 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada